Música Silencio, se ensaya, aquí se gesta un proyecto de danza contemporánea donde convergen estudiantes y profesores. Música El espectáculo está concebido con un tiempo estimado de duración aproximadamente una hora. Es un espectáculo que está dividido en dos bloques. Un primer bloque con el proyecto de la escuela, Nexus, y un segundo bloque con el proyecto que dirijo yo propiamente, Eclipse, se llama. En el primer bloque habrán alrededor de dos coreografías, y en el segundo, con nosotros, habrán tres coreografías. Eclipse es una idea que yo tenía desde que estaba en Santa Clara. Yo me fui de Santa Clara para La Habana a trabajar, y ya volví de La Habana para acá, y ya con esa idea metida en la cabeza, como yo siendo el director de Eclipse. El nombre lo tomé no para opacar, ni para imponer yo mis técnicas y mi manera de trabajar, sino para darle un giro a la danza, desde mi punto de vista, mediante mis ideas y mediante mi criterio de la danza. Empecé a trabajar, he ido buscando apoyo, la HS, he ido a Artes Escénicas, a la UNIA también, pasé por la UNIA, y se me están abriendo las puertas poco a poco, y todos tienen ganas de apoyarme con esta idea. Los bailarines que actualmente estamos en el proyecto Eclipse, somos los mismos profesores de la escuela, los mismos que trabajamos en la escuela de arte. Estos profesores dan diferentes asignaturas, pero, en fin, cada uno también va aportando su granito, su idea, su técnica, a la hora de los montajes coreográficos. Estos montajes coreográficos, yo doy la idea, yo doy la pauta, y a partir de esa pauta, ellos me van proponiendo sus trabajos, y entonces yo voy acertando, voy moldeando, y ahí vamos a ir teniendo los resultados.